La corrupción al interior de las policías locales llevaron hasta ese estado, hasta Sinaloa, a 2.200 elementos de la policía militar. A tres meses de la llegada de 2.200 elementos de la policía militar a Sinaloa, los operativos han logrado cambiar la percepción de seguridad de la ciudadanía. La policía militar ha logrado el aseguramiento de más de una tonelada de marihuana, cocaína y cristal, y 15.000 dosis de estas mismas drogas listas para el consumo. Al crimen organizado se le han decomisado 115 vehículos, 78 armas y equipo táctico, y 48.000 pesos en efectivo. Además, se han recuperado casi 75.000 litros de hidrocarburos. Por todos estos delitos, los militares han puesto a disposición de los jueces a más de 3.000 personas y otras 100 ante el Ministerio Público. Los casos que se están suscitando ahorita, de la actualidad, yo pienso que es reflejo de los mismos rezagos que tenían cierto amaciato las policías con los maleantes, más bien, por decirlo así. La misma policía protestó en marzo ante la presencia de los militares. Aseguraban que la violencia se había recrudecido y señalaban abusos de los militares en sus revisiones. Hasta el momento, no se sabe cuánto tiempo permanecerá la policía militar en Sinaloa. En sí, el problema siempre ha habido aquí, ya que la narcocultura aquí es lo que reina, entonces, es algo que nunca se va a acabar.